El analfabetismo a cero, eso sí creemos que lo logramos en cuatro años. Definitivamente con alianzas, con radios comunitarias, con organizaciones de la sociedad civil, con UNESCO, utilizando mecanismos que se han utilizado en otros países, por ejemplo, el método de educación y aprendizaje cubano, que era tan exitoso, pero que aquí la visión óptica de que era cubano había que quitarlo, como ya quitaron los médicos cubanos. Esos elementos, por ejemplo, reducir el analfabetismo a cero cuando nosotros entendemos el gobierno. Ampliar la cobertura por el primario al 100%, y ojalá lo lográramos en cuatro años también, con el área básica y diversificados. Es decir, fundamentalmente, y el currículo base.